¿El PRO finalmente sigue dialogando? ¿Va a ser a último momento? Sí, nosotros vamos junto con el PRO. Vamos con un sector importantísimo de la unión cívica radical. Vamos con la democracia cristiana. Estoy muy entusiasmado porque creo que hemos elaborado una propuesta muy importante para los tucumanos. Pero bueno, siempre las conversaciones nosotros no nos negamos y estamos haciéndolas a menudo. Y también conversando con gente a nivel nacional. En el día de antes de ayer tuve un Zoom con Rodríguez Larreta. En el día de ayer tuve un Zoom con Patricia Bullrich. Y bueno, estamos afinando el lápiz. Y le estamos sacando la punta al lápiz para mañana. Pero ya no hay chance de que haya una lista unificada con los otros sectores de la UCR o los otros sectores en pugna. En política nunca tienes que descartar nada. Ya falta un día. En un día sabes las cosas que se pueden hacer. Yo te hago acordar, Indalexio, situaciones estas en las que hemos vivido en Tucumán, que el 12 menos 5 ha entrado en una lista. Así es. Faltando 3 minutos se la atacó a ese y se puso otra. Así es. Es verdad. Sí, sí. Bueno, pero no lo descarta entonces. Estamos abiertos al diálogo. No lo descarta. Estamos abiertos al diálogo y bueno, como te digo, le estamos sacando punta al lápiz para mañana ya elaborar la lista. Me dicen por la... También hay sus dificultades, ¿no? Mira, yo siempre, cuando inicié mi carrera política, bueno, siempre uno tiene su sueño. Yo decía, ¿cuándo será el día que tenga la posibilidad yo de hacer yo una lista? Porque veía a los diferentes mayores. Bueno, ha llegado esa oportunidad, ha llegado esa posibilidad y te quiero que... Y te digo que no quiero tampoco hacerla yo ahora ya. Claro. No, 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 también es el compromiso más grande. Prefiero mirar a las cosas. Sí, si le voy diciendo algunos nombres, usted me levanta el pulgar a ver quién tiene chance de estar en la lista o me pone el pulgar así. No tengo pulgar, no tengo pulgar. No, pero cómo. Ahí ampliamos el plano de la Cámara. Pero a ver, por ejemplo, Beatriz Ávila va a ser la candidata a senadora, como se viene hablando del espacio. Sí, sí. ¿En primer término? Claro. Sí. Ajá. ¿Y Germán Alfaro? Uy. Y si soy intendente, Indalecio. A mí me dijeron... Bueno, pero no se puede. A mí me quiere dar otro trabajo más. A mí me dijeron que cosas de las charlas que viene teniendo usted con referentes nacionales le vienen sugiriendo también eso o pidiendo eso. No, 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 yo no voy a ser, no, 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 yo... Después no vamos a poner el lunes esta nota y no va a salir en la lista. El lunes vamos a poner, claro. Alfaro, el viernes dijo no voy a ser. Vamos a poner el lunes. Claro, claro. Claro. Para rectificar. Para rectificar. Nuestra candidata en el PJ es el Beatriz Ávila. Sí, bien. ¿Tiene chance Ramiro Betty de encabezar la lista de diputados, el presidente del PRO? Son varios los que tienen chance. Raúl Alvarracín. No sé. Raúl Alvarracín. Agustín Romano Norri. Sí, Paula Quiles. Son varios, varios. A mí también las dificultades que también se presentan, chicos, en el tema de que tienes que tener y respetar una ley de paridad. Claro. Claro, claro. Obvio. Entonces, ahí también se producen las complicaciones, porque, o sea, no son muchas las mujeres en la actividad política. Son importantes, esto no quiero decir que estoy en contra de la ley, pero bueno, si el primero es una mujer, el segundo tiene que ser un hombre. Si el primero es un hombre, el segundo tiene que ser una mujer. Entonces, eso también es lo que complica y más o menos también algunos de los espacios que ya tienen en mente cuál va a ser su rendimiento. Sí. Entonces, como se dice en la jerga, cuáles son los lugares salibles. Claro. Entonces, eso también va complicando un poco el armado. Ahora, ¿cómo ve usted lo que está pasando? Usted es dirigente peronista, más allá de que ahora tiene su propio partido, por supuesto, viene del peronismo. Y cómo está viendo esto, ¿no?, de que probablemente Manzur y Jaldo lleguen a una interna. ¿Recuerda algo similar? Sí, recuerdo. No con gente ya con responsabilidades públicas, pero recuerdo que el peronismo siempre se nutrió de muchas internas. Recuerdo la interna de Amado Curi con Riela. Recuerdo la interna de Ricardo Díaz con Cirnigliaro, que fueron las últimas internas. Sí, sí, sí. Por eso yo anoche dije que la única grieta que nosotros aceptamos es donde no estén como prioridad los tucumanos. De verdad, vos me preguntabas qué pensabas. Bueno, no me gusta que el gobernador y el vicegobernador se peleen, más en esta situación por la que nosotros estamos atravesando, y más aún cuando se están peleando por cosas que a la gente no le interesan. ¿Lo han llamado de algo? A la gente no le interesa si tal o cual persona va a tal o cual espacio. La gente no le interesa si el defensor del pueblo, eso era un poco biológico, que el defensor del pueblo tendría que ser de un espacio opositor. Pero bueno, acá en Tucumán todo eso se ha diversado, así que no es muy... Tucumán no lo podemos tener como parámetro, pero la gente está en otra cosa, la gente está en el problema económico. En términos políticos, ¿lo han llamado, perdón, no? Digo, del jaldismo, del mansurismo, ¿lo han llamado para algún acuerdo, para alguna conversación, para pedirle su opinión, o de uno de esos sectores, o de ambos? Mira, nunca me llamaron personalmente, pero sí me hicieron a través de tercera persona llegar a alguna propuesta, pero no, nosotros estamos convencidos, nosotros estamos construyendo un espacio, y lo estamos haciendo desde la oposición. Eso nunca tuve yo, como te puedo decir, dudando de ello. Bueno, de ahí vino una pandemia, vino una crisis sanitaria, vino una crisis social, vino una crisis económica, y bueno, uno tiene que estar muchas veces a la altura de las circunstancias de esa crítica, en donde la gente, mirá quien te lo dice, Germán Alfaro, no quiere verlo peleando nadie. La gente para la pelea, porque no te escucha ni tampoco en la pelea, no te escucha. La gente tiene su problema, tiene sus dificultades económicas, la gente está viendo el día a día. Te pongo un ejemplo nada más, vos recorres el centro, y si te quieres comprar una campera, esa prenda cuenta la mitad del sueldo de un empleado público. Claro, tal cual, sí, es tremendo. Y si te vas a comprar esa, y si vas a comprar, más aún, es lo que cobra un jubilado. Sí. Entonces, imagínate vos, ¿qué puede la gente estar interesada en estos momentos de las discusiones políticas? No, en este momento tienen que estar estrechando fila y trabajando para la gente. La gente está con dificultad económica, la gente no tiene que comer. Hay gente que, es doloroso decirlo en estos momentos y en el siglo XXI en nuestro país y en Argentina, Argentina, pero hay gente que en los barrios me dice, estoy cansado de comer tortilla de papa, porque no la veo a la carne hace una semana. Frente a esa situación, ¿vos crees que la gente puede interesarle la pelea de Mansur y de Jaldo? Tienen que estar a la altura de la circunstancia. Tienen que estar a la altura de la circunstancia. Pueden tener su diferencia propia y naturales. Que la vayan a dirimir en una interna, muy bien, político, que lo vayan a dirimir. Pero por encima de esa diferencia, por encima de esa diferencia tiene que estar la gente, tiene que estar lo institucional, tiene que primar eso. Y no veo que en este momento estén en esa situación y en esa sintonía. Tienen un gobierno de su propio signo, un gobierno nacional. Aprovechenlo. Aprovechenlo en beneficio de los tucumanos. Aprovechenlo. Aprovechen su afinidad que tienen con ese gobierno. Pero para que trabajen para los tucumanos. Por eso te digo yo, durante mucho tiempo gobiernos nacionales y provinciales, en estos últimos años nos hicieron sentir a los tucumanos que no somos prioridad. No me gusta ver tanta obra en Cava. Así como no me gusta ver que de Cava le saquen dinero para la provincia de Buenos Aires. Y nosotros la vemos pasar, como decimos los tucumanos. ¿Para cuándo nosotros? Bueno, pero también es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de los tucumanos de ponernos en el lugar que nos corresponde, de hacernos sentir que los diputados, los senadores que tienen la representatividad de Tucumán, vayan a trabajar por Tucumán. Vayan a trabajar por Tucumán y que hagan sentir la voz de los tucumanos. Y si no se tiene que acompañar votos y no con votos, esas situaciones en las cuales nosotros no tenemos nada que ver y se lo tiene que hacer. Mira lo que es Córdoba. Córdoba, cuando acompaña, acompaña porque consigue algo. Claro. Para su provincia. No acompañan el malón, no acompañan en el montón. Por eso es importante, si bien no son muchos los representantes que tenemos, es que se regionalicen. Esa es mi mayor aspiración a que Tucumán, Salta, Jujuy, quienes tenemos la misma producción, quienes tenemos las mismas características en nuestro desarrollo, bueno, a unimos criterios. Claro. Y vamos y empujemos para... El ejemplo más claro, el tema del biocombustible. Sí, sí, sí. Es que tiene que definir. El Parlamento es para eso, es para la discusión, de la posibilidad de hablar. Y bueno, yo sí le digo al gobernador, al vicegobernador, aprovechen, tienen el presidente que es de su signo partidario. Sí. Aprovechenlo para beneficio de los tucumanos. Claro. No para estar viendo si ponen uno o tal o candidato, porque a los tucumanos hoy no les interesa. Los tucumanos están con hambre. Los tucumanos están con la inseguridad. Los tucumanos tienen problemas sanitarios. Los tucumanos hace... Ayer me decían y evaluaba yo, ¿por qué no abro el Parque Provincial? Sí. Y porque el Parque Provincial, sábado y domingo, se juntan entre 15.000 personas, 20.000 personas. Y ya ustedes estaban dándonos a conocer que el día lunes, martes, tenemos 1.400 contagiados. Claro. Entonces, tampoco quiero tomar esas determinaciones y ser irresponsables. Aguantemos un poquito más. Nos dicen que en septiembre vamos a estar mejores. Pero bueno, tenemos los problemas sanitarios, tenemos los problemas económicos, tenemos problemas de inseguridad. Tenemos que tener también los problemas para ver quién va de senador, quién va de diputado, pero por favor. Está bien. Bueno. Gracias, intendente. Intendente, gracias. Gracias por su tiempo. Como siempre. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por permitirme llegar a todos los tucumanos. Gracias. Muy amable. Hasta luego. Que estés bien. Hasta luego. Bueno, hablábamos con el intendente Germán Alfaro de muchísimos temas. Lanzó varias primicias. Sí, muy bueno. La reconversión de la Agencia de Cuidado de los Espacios, que va a ser la policía municipal, la Guardia Urbana Municipal. No sé el nombre que finalmente le van a poner a esto. El tema de las obras de su peatonalización también. Y bueno, la cuestión electoral a último momento. Pueden revisar, por supuesto, la nota en lagaceta.com y seguramente varios títulos allí. Y el análisis de esto que dijo seguramente en la edición papel. Muy bien. Nosotros nos vamos. Nos vamos. Quédense en la Gaceta Play. Ya llega Leo luego.